Bésame Bésame La noche combina muy bien Ya sabemos cómo es esto Nos conocemos también Pon tu mano sobre mi pecho No parece ser La noche es nuestra Ya lo sabemos Tú y yo que bien la pasamos Complementas mis latidos Aquí quiero estar toda la vida Bésame Bésame Ay amor Ven amor Ven amor Tú y yo Muchas gracias Bueno pues La paciencia Y pues nada Sigan con esto Y ya saben Cualquier oportunidad La gente de Colima es bien linda Y hay muchísimos artistas Y de todo Entonces pues aprovechen todas las oportunidades Se les quiere Ánimo Y nunca se olviden De seguir lo que quieran Sale Nos vemos Bye Gracias 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 Gracias